No hay más opción que seguir adelante. Sí. ¿Qué es este sitio? Una manera muy enrevesada de esconder el tesoro. ¿Por dónde vamos? Eh, un momento. Esto tiene que servir para algo. ¿Qué está pasando? ¿Algo? Nate, ¿has sido tú? Las cosas han empezado a moverse por aquí. ¡Pompe! 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 Zulim, ¿me recibes? ¡Maldición nada! ¡Eh! ¡Lo conseguí! ¡Eh, ten cuidado! ¡Esa cosa no parece muy segura! ¡Vale! ¡Estoy bien! ¡Vale! Intenta encontrar un modo de abrir esta puerta. Yo esperaré aquí. Gracias, Nate. ¡Eh, Bulé! ¡El último con vida se lleva el oro! ¡No! ¡Has perdido! ¡Mátalos a los dos! Esto cada vez se pone más interesante. ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Babajones! ¡Está por aquí! ¡Disparad! ¡Oh! ¡Aaah! ¡Lo vemos! ¡Felzame! ¡Suscríbete! ¡Oh! ¡Aaah! 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 ¡Suscríbete! ¡Esperó que esto lleve a alguna parte! ¡Sí! ¡Suscríbete! Probemos por aquí. ¡Suscríbete!